Este es el momento en el que se ha producido el choque de dos helicópteros que ha acabado con la vida de 10 personas en Argentina, entre las víctimas, tres deportistas de élite franceses. Todos ellos se encontraban grabando un reality de aventura extrema para la TV1, la televisión de mayor audiencia en Francia. De momento se desconocen las causas del siniestro, aunque las condiciones meteorológicas eran buenas. Un accidente que ha causado una gran conmoción en Francia. Marisa Rodríguez Paló. Así es, se producía a las 5 de la tarde hora local, cuando despegaban esos dos helicópteros en Villa Castelli, situada al noroeste de Buenos Aires, y en cada uno de ellos viajaban cinco personas. Pocos segundos después de despegar, cuando iban a un centenar de metros de altura, y por razones desconocidas, como han visto uno de ellos, empezó a ganar altura hasta que chocó contra el otro que volaba por encima. Ambos se precipitaron y cuando llegaron al suelo se incendiaron de manera inmediata. Los pilotos eran personas experimentadas y los helicópteros habían sido cedidos por las autoridades locales al canal privado francés TF1, que estaba grabando un reality que tenía previsto emitir en el verano. Mientras se investigan las causas de este siniestro, se suceden las muestras de condolencia por la muerte de estas diez personas, entre ellas tres conocidos deportistas franceses. Según todos los indicios, los diez ocupantes de los helicópteros murieron tras el choque de los aparatos en el aire al poco de haber despegado. El accidente ha conmocionado Francia porque entre los ocupantes había tres conocidos deportistas. La regatista Florent Sartreau, que ganó la Gouty Gomme en 1990. Camille Mifat, de 25 años, campeona olímpica de natación con tres medallas, una de ellas de oro en los Juegos de Londres. Y el boxeador Alexis Bastin, de 28 años, medalla de bronce en Pekín. Junto a ellos ha muerto todo el equipo de rodaje y los pilotos. Grava Van Dropt, un reality de supervivencia que debía dejar a los deportistas en un lugar inhóspito hasta encontrar el camino de regreso a casa. El presidente francés ha manifestado su conmoción por el siniestro. Condolencias también del Comité Olímpico Internacional, de la Federación Internacional de Nadación y de numerosos deportistas, personalidades y ciudadanos a título individual. La dirección de la cadena privada TF1, que tenía previsto emitir el programa en verano, espera que la investigación arroje luz sobre este todavía inexplicable accidente.